Si tú ya te quieres marchar No te diría que no No tengo nada que perder Igual voy a envejecer Y no solo quiero ser Yo solo quiero emprender Un viaje y ver el mundo Ir con caprichos por la vida Y no curar mis heridas No suena como un buen plan Voy viendo las constelaciones Que se forman en tu mirada Tan solo indica que tan lejos Podríamos estar llegando ahora En rutas separadas No tengo mapa y dirección No tengo ropa en la maleta No tengo ni dinero ahorrado Tengo un carro alquilado Y mil deudas por pagar No tengo tiempo pa' viajar Al pasado para arreglar Es claro, todo ha terminado Y que lo tengo claro Yo no pienso en regresar Solo di gracias a la vida El tiempo nunca fue gasto Un gusto haberte conocido Tú en lo tuyo Yo en lo mío Nadie se hunde en este barco Solo di gracias a la vida El tiempo nunca fue gasto El tiempo nunca fue gastado Un gusto haberte conocido Tú en lo tuyo Yo en lo mío Nadie se hunde en este barco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!